Saludos, buenas tardes, Ángela Rivera. Buenas tardes a todos mis queridos amigos y seguidores altagracianos y altagracianas. La semana pasada estuve haciendo un comunicado donde retiraba mi candidatura a diputada por la provincia de Altagracia. Y esta vez le estoy haciendo, reiterándome mi saludo y a la vez anunciando mi retiro o mi renuncia del Partido Revolucionario Dominicano. Y estaré aquí para servirle a mi comunidad, a mi país y a toda la gente que siempre me siguen. Seguiremos trabajando desde el lugar donde estemos. Dios me lo bendiga a todos. Feliz tardes y que tengan una excelente semana. En el momento de su renuncia, alguien, uno de los comunicadores que estaba ahí le preguntaba ¿Qué cuál era la razón por la que usted declinaba de su candidatura? Pues usted decía que la nación no era económica, ni que la vayan llamando de ningún partido en ningún lugar. Ahora usted se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué renuncia también del partido? La política es conyuntural, es momentánea y circunstancial. Y en este momento las circunstancias se dieron de que teníamos que declinar la candidatura y a su vez, en este momento, debemos renunciar al partido. Así que no estoy diciendo que me voy a retirar de la política, eso jamás, porque el límite es el cielo. Y vamos a seguir trabajando a favor de los y las dominicanas, especialmente de los Altagracias. ¿Has recibido ofertas de otros partidos? Siempre las ofertas llegan, siempre las llamadas están. Nosotros, como siempre, servidoras públicas, nos mantenemos haciendo evaluaciones. Y en su momento o en los próximos días, ustedes sabrán si vamos a apoyar a uno o a candidatas del partido X. Pero por el momento no quedamos totalmente sin ningún partido. La comunidad de Verón, Maduro, Punta Cana, a la Altagracia, puede seguir contando con esa asociación de mujeres que usted tiene, ese emprendedurismo, fuera de la política. Todo el tiempo, como lo han hecho hasta ahora. Nuestra fundación, que ustedes siempre me elijan la política con la fundación, qué problema con ustedes. La vocación social y el trabajo comunitario y social que llevamos no depende de una posición, ni de política, ni de una posición que tengamos en el gobierno. Esa vocación de servicio y ese trabajo social va con Ángela Rivera, la líder, la emprendedora. Y no ella sola, sino un equipo de hombres y mujeres que la acompañan de donde ella esté. ¿Qué opinión le merece, o más bien, qué consejo le daría a un sinnúmero de personas que, al igual que usted, han decidido en los últimos tiempos renunciar, no solo a candidaturas, sino también a sus partidos, por razones que quizás no vienen al caso? ¿Pero se vale quedarse de brazos cruzados o por el bien colectivo de la sociedad mirar más adelante? No, sentarse y quedarse de los brazos cruzados nunca es una opción. Retirarse nunca será una opción. Pero sí vale la pena sentarse, observar y buscar un mejor lugar donde tú puedas servir a tu comunidad. Con los valores, con la fuerza, con la dedicación que siempre caracterice a cada quien. Yo estoy en este caso, tú estoy hablando de mí. Y de donde lo haga, hacerlo bien. Con la fuerza se lleva y con el futuro y la visión que tú tengas. Entonces, esos son puntos que hay que visualizar que sean puntuales para tú no quedarte sentada. Porque si tú llegas a un partido, nosotros somos servidores públicos por convicción. Y no te puedes quedar sentado porque ya si te quedas sentado te vas a enfermar. Ya esto se lleva por dentro. La gente dice que ser vuelo es un vicio, pero no es un vicio. Es que hacer el bien, el tener amor comunitario, el tú querer que tu comunidad crezca y tú servirle a esos grandes hombres y mujeres debe ser un valor que se lleva por dentro. La política solo es un complemento para esos grandes líderes que somos. Y te digo somos porque sé que hay muchos que le está pasando lo mismo que a mí. Y tal vez están decepcionados. Pero yo le digo aprovecho este medio para que se empoderen y no se retiren. Porque de la única manera que podemos cambiar nuestra sociedad es integrándonos. Tanto a la política como a las distintas instituciones sociales que nos rigen y que están en todos los medios. Retirarnos no es una opción y nunca va a serlo. Nunca va a serlo. Yo estoy abierta a ofertas y demandas. Gracias. 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 Gracias.